Viene Paco de Ciudad Obregón enfrentando a Eric de Mexicali. Ellos nos cantarán Corazón Partido. No sé yo, pero mínteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor, llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya no sé tu corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor, pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que escribí. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a querer y que nunca me abandones? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién llegará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y ahí está Paco de Ciudad Obregón, vote por él al 33.555, enfrentando a Eric de Mexicali.